¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Han dicho las personas! ¡Depártelas bien! ¡Venga, buenas! ¡Gracias! ¡Todas las gozas para ellos! ¡Todas! ¡Gracias! 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 Sí ¡Sí! ¡Hombre, se notan las bajas del año pasado que tenían un equipazo Pero ni los seguidos de esos Que no jugaran Estos chavales no van a jugar en el EVA Y en la Red de Oro Es que es un poco de tontería, ¿verdad? porque es que en la ley de oro nos la han preparado, aquí hacen y verás lo que tienen y van a jugar en el EVA va a tener un año perdido si, claro no, pero bueno, han subido el green trading ese fue el que tiene o sea, si, casi ese juega ese juega ese y después no, sola bueno, sí, sola un poco más y grisá que se ha ido a huesca con el tamaño el alderete también ese está lesionado y el mayor se ha ido al clavico para eso le tengo la ley de plata en el EVA hay que irse uno lo tienes en casa si eso le da la misma y quizás nada que se desconecta ni adiós y ese chaval que parecía que se volteaba bien % m o $%& queda así el en eso el Nacho y en F ¡Gracias! 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 ¡Veocha segunda, coño! ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 agarrando zona 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 ¡Suscríbete! 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 ¡A adora de Modrona! ¡Hola árbitro! ¡Arriba de Andora! ¡Vamos visto a enfrentar! ¡Vamos a matar! ¡Así todas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! ¡Gracias! 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 ¡A ver si te vas a paver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicado! 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 ¡A ver que ya hay volado los trajes! ¡Felicado! 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 ¡Gracias! 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 No he visto nada de la roca de la siente de valla ¡Gracias! 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 ¡Infireación! ¡Fuera! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dos! ¡Dos! ¡Sientro ya va! Me currance laeldona, ¿ciederá? Puedo de la camarita ¡Fue hora una emergencia! ¡R ship out! ¡Mira! ¡Vamos, gente! ¡Mira! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas luchas! ¡Muchas luchas! ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡L 근 Lo que pasa es que con la humedad named Jack y character y lo tuvieron que echar una capa de ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!